¿Cómo será el más allá? Hace unos días murió mi abuelo. Cuando estábamos limpiando su habitación, apareció un cuaderno debajo de la cama. El cuaderno tenía un título. ¿Cómo será el más allá? En él había dibujos y apuntes de mi abuelo sobre lo que le gustaría hacer en el otro mundo. O sea, sus planes para después de morir. Por ejemplo... Planes para el más allá, en este mundo. Cuando muera, iré en primer lugar al centro de espíritus. Me haré invisible para espiar la situación. Una vez satisfecha mi curiosidad, iré directo al paraíso. Allí me daré la gran vida. Cuando me aburra, me dirigiré al centro de reencarnación. Engato, por favor. Al renacer bajo otra apariencia, me llevarán de vuelta al mundo. Mi equipo para el más allá. Contenido de la mochila. Contenido de la riñonera. Subvenir para los dioses. Picos de hierbas, castaña de pueblo, puzzle bastante difícil. Cosas en las que me quiero reencarnar. Una niña pequeña. Un pisero. Un bolso grande. La tortuga de un estanque. Un gato en casa de ricos. El ganador de un concurso. Un koala en el zoo. Una medusa. Un olivo fragante. El cuidador de elefantes. Un molinillo de café. Un astronauta. Así, imagino a los dioses. Se emocionarán con mis recuerdos. Me explicarán si son ellos quienes deciden sobre la duración de nuestras vidas. Escucharán los secretos que nunca pude contar a nadie. Podré transmitirles mis quejas. Fue culpa de los dioses, ¿verdad? Soy el dios Kamiyama, tu protector. Encantado. Me enseñarán a volar. Cantarán como los ángeles. Podré consultarles cualquier duda. Compartirán mis aficiones. Cosas que me ocurrirán en el más allá. Me reencontraré con la abuela. Es así, me estará delicioso. Por todas partes habrá futones y baños termales. Podré conocer a famosos. Me darán un millón de yenes solo por recoger los platos. Habrá baños con vistas. Volaré y llegaré en un santiamén a cualquier lado. Como el sueño será blando, no me haré daño al caerme. Podré cambiar de peinado una y otra vez. Me dirán cosas agradables. ¿Qué orejas tan graciosas? ¡Qué voz tan bonita! El infierno, ¿dónde van las malas personas? ¡Catapum! ¡Qué dolor! Cada día toca ejercicio físico. No hay más que un baño. Un uniforme del infierno que pica horrores. Está mojado. Los zapatos aprietan. Te riñen por cualquier cosa. Cuentan historias tristes antes de dormir. Te trasladan como sardinas en lata. Los jefes aprietan. Las tartas de cumpleaños saben amargas. Las tumbas. Formas y diseños preferidos. Ideas para seguir cuidando de todos. Convertirme en la luna. En una sillita de bebé. En una manzana. En la costra de una herida. En el algodón de un bastoncillo. En una cuchara de servir mermelada. En un billete arrugado de mil yenes que te dan con el cambio. En el taburete de la ducha. En un regalo promocional. Subvenir para que no me olviden. Mi llameiro. La moneda abuelo. La camiseta abuelo. La película del abuelo. El disco de los mejores tarareos del abuelo. Un sello conmemorativo. Abuelolandia. Abuelolandia. Lo que escribió el abuelo en ese cuaderno me emocionó muchísimo. Después de leerlo incluso me hacía ilusión ir al cielo. ¿Sería por eso que el abuelo no tenía miedo de morirse? Pero entonces pensé. Un momento. Un momento. Quizás el abuelo en realidad se sentía muy solo y la muerte le daba mucho miedo. Y por eso escribió este cuaderno para pensar en cosas divertidas y temer menos a la muerte. Sí, en este cuaderno el abuelo parece lleno de optimismo. ¿Qué le habría impulsado a escribirlo? ¿Habría sentido miedo? ¿Habría estado esperando la muerte con ilusión? ¿O tal vez sintió ambas cosas? Pues... Papá, ¿cómo crees que fue? Pues... Eso solo podía saberlo el abuelo, ¿no crees? ¿Habrá sentido miedo o no? Esto es lo que respondió mi papá. Todos vamos a morir en el futuro. No sabemos cuándo llegará ese momento. Así que, mientras tanto, pensar en cómo nos gustaría que fuera ese viaje y compartirlo con alguien o escribirlo en un cuaderno puede ser una buena idea. Entonces, también podría hacerlo yo. ¿Puedo escribir lo que me apetezca? Por supuesto. No sé cómo se sentía mi abuelo sobre el hecho de desaparecer, sucumbir o criar malvas. Ojalá hubiese hablado con él sobre este tema. Soy yo quien se siente solo ahora que él no está. Aunque, si el más allá es como mi abuelo lo imaginaba, me quedo más tranquilo. Gracias, abuelo, por tu cuaderno. Y empiezo mi cuaderno. Y empiezo mi cuaderno. ¿Para? ¿Atrapar un cangrejo enorme. ¿Atrapar un cangrejo enorme? ¿Portarme como un héroe? ¿Hacer un gran descubrimiento? Es cierto que tengo mucho que pensar. Además de un cuaderno titulado ¿Cómo será el más allá? Estaría bien tener otro que se llame ¿Cómo será el más acá? Por el momento, por lo pronto, hoy he hecho prácticas de vuelo.